Para festejar los 500.000 suscriptores, se me ocurrió la idea de regalar 100 Robux por video. Si quieres participar, suscríbete, dale like y comenta con tu nombre de Roblox. Recuerda estar en el grupo de Roblox para poder participar. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén. De lo mejor acá les traigo un nuevo video en el cual vamos a estar jugando Vlogs Frutas. Y acá está el chat. Para este video preparé lo que vendría a ser unos 1200 Robux. Así que mínimo dejá tu like, ¿no? Mínimo. Acá se me compró la fruta. Regalar. Wycle Ghost. Yuki, le has enviado la Ghost permanente a Wycle. Qué dolor. Bueno, si se dieron cuenta del cosplay, acá estoy vestido de esqueleto. Y hay un guay con la cabeza vestido de esqueleto. Evidentemente hay mucha, 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 mucha. Vaya. Bueno, ¿estamos listos? Yo sí. Andate del server, loco. Ahí te lo maté. Vamos a venir a la tienda. More fruitish. Y le damos acá donde dice fruta Ghost. ¿Dónde está, amigo? Está re cara, ¿no? Fruta Ghost. Equipar. Epa, la próxima vez que mueras serás revivido con 50% de salud. ¿Ojo? ¿Ojo el piojo? No me la conté. Vamos a ver si es cierto. No, me voy a regalar también el x2 de Mastery. Porque si no se me va a hacer muy lento el tema de subir niveles. Así que lo vamos a regalar. No, no, no. Esta cuenta está mejor que la mía y es nivel 1. Me puse todos los códigos de Roblox. Y tengo 5 horas con 56 minutos de experiencia x2. También tengo 2 reset stat para poder resistirme las estadísticas cuando quiera. Tengo 2. Así que bastante bien, la verdad. Ahora el tema es... ¿Es esta fruta buena para farmear? Lo vamos a ver ahora. Voy a traer al 5. Ahí está, 5. A ver si la zeta sirve. Bueno. Le quité mitad de vida con una habilidad. No está tan mal. De vuelta. Creo que soy la única persona que le erra. Habla con los bichos. Duki. Ahora sí. Mira cómo le pegué. Es muy difícil pegarle con la zeta, amigo. Ahí está. Vamos los pibes. Necesito 50 de maestría para la siguiente habilidad. Me voy a poner los 18 puntos que acabo de ganar en fruta. Porque vamos a hacer daño con fruta. Bueno, le quité mitad de vida. O sea, con 2 los mato. Vamos. Igual no veo nada, ¿eh? Duki para la isla de los monos. Vamos ahora. Voy a poner los 9 puntos que acabo de ganar en fruta. Che, la zeta igual puedo usarla para moverme, ¿no? En vez de usar un barco. Mala idea. Mirá mi barco. Este barco nos va a acompañar por toda la aventura. Eww, tiene baño el barco este tipo. Es premium. Oye, me quedó la tan poco que me choco. Nah, no, bueno. Bueno, vamos a agarrar la misión. Duki. Los monos. Ay, monitos. Un mono. Dos monos. Y por último, tres monos. Ahí está. Me siento Danny Phantom con esto. No sé si ubica en esa serie, pero está buenísimo. A mí me encantaba esa serie cuando era chico. Lo digo como si tuviera 40 años. Ah, no. ¿Cómo los voy a dejar a uno de vida? Bueno, 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 bueno. Ah, espera. A ver, si me matan me hago fantasma se supone, ¿no? Goda, amigo. Soy un fantasma. Literalmente soy Danny Phantom. Me encanta. Esta skin está buenísima. Ahí estamos. Nah, me encanta ser un fantasma. Igual por las dudas, mejor me quedo así. Al fin puedo matar al Rey Gorila. Ya quiero tener la habilidad V porque me hace tener clones de sombra. Pero con esto me conformo igual, mirá. Zeta. Oh. Voy. Ew, le quité bastante. Levantate, pa. No, bueno. Ahora se levanta el bicho este. No, me está matando. No, bueno. Encima no entiendo lo que dice arriba porque está en inglés. Y no speak English. Ew, soy un fantasma ahora. No me debería pegar, ¿no? Hace lo que quiera, mi Rey. Mirá, me lo voy a calentar. No, bueno. Me morí. Me lo voy a calentar un poquito. Dale, padre. Para poder bajarle vida y pegarle con la puta. Tuqui. Vamos. A tu casa, Rey de los Monos. No, amigo. Al 30 me voy a la siguiente isla. Y me quedé al 29,9. Está por fin. Soy nivel 30. Vamos, los pibes. Bueno, ahora nos vamos a ir a la siguiente isla que es la de los piratas. Eh, espera. Antes de ir para allá, voy a ir a comprar mentiras chinas. Weapon dealer, tirachinas. Comprar. Qué lindo, amigo. Con esto soy yo. Soy on point. Dale like o te pego un tiro. Es buenísimo. Ew, recuerden suscribirse porque como el 70% de la gente que me ve no está suscrita. ¿Qué estás esperando? Amigo, me acaba de salir un supercofer en negro. No me la puedo creer. Yo pensé que estos salían en el tercer sea. Facasa. No, bueno. No. No. Me dieron 24 huesos. Me dieron. ¡Re piola! A ver si los puedo derrotar. Son nivel 30. Yo creo que puedo con ellos. A ver qué me van a dar estos chabones. Si me dan una fruta, me la como. A la fruta. Huesos, huesos. Y nivel. Bastante nivel de maestría. Bueno, me sirve. Ay, llega la isla. Hola. Ay, estoy entrando acá. Voy a agarrar la misión. Tuki. Miren, para esto me sirve el tirachinas. Tipo, los agarro así. Es godo, ¿no? A mí me encanta. Uf. Dame un cofre. Platita. Puntos en fruta. Tuki. Vamos. Y vamos a hacer la misión ahora de los brutos. Era los brutos, ¿no? Estoy medio loquito para acordarme los nombres de estas cosas. Tuki. 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 ¿Y tú qué? ¿Le pega todo? Sí. A esto hay que pegarle cuatro veces. No. Vamos. Más puntitos. Ay. Agustamos a nada de conseguir la maestría 50 para la segunda habilidad. Ya la quiero tener. Esa está muy rota. Ya tenemos el boss desbloqueado por fin. Vamos a agarrar la misión de Bobby. Y acá lo tenemos. Ay. Es nuestro segundo jefe, porque el anterior fue el rey gorila. Lo agarro de acá abajo. Nah. Soy un fantasma. Ni siquiera me ve. Uy, amigo, me arrepegó. Es más difícil de pegar de lo que parece, te lo juro. Es muy buena esta fruta para farmear bosses. Los tuneas, los boludías y te vas. Me gusta. Para bosses es bastante buena. Ven, que pegas. A ver si con esta lo mato. Me mató de la mía, amigo. Me convencí en fantasma. No me la contés. Tomá. Ven y fanto. Ya puedo irme a la siguiente isla. Que es para allá. Vení para acá, barquito. Acá está la misión de este mundito. Está bastante linda. Bandido del desierto. Confirmar. Creo que con esta habilidad ya consigo la maestría 50. Vamos, la conseguí. Y hola. Vamos a probarla, a ver qué onda. Si me paro con el medio, los atraigo a todos juntos. X. Alcanza solo a dos. Qué lástima. X. Bueno, al final los empuja. Pero igualmente es muy buena habilidad. Siendo sincero. Quita una banda. Y tiene poco cooldown. Cago Dines. KDB me acaba de decir que salte y use la habilidad. A ver. Bum. Sirve. No te voy a mentir. Algo sirve. De vuelta. Bueno. Sí, sí. Está bueno. Misión nueva. Vamos los pibes. Oficial del desierto. Confirmar. Miren el combo que me acaban de decir. Está demasiado godo. Apretás la X y apenas termina, apretás la Z rápido. Le veré a uno. No me la conté. Bueno, pero entendieron el combo. Está muy godo, ¿no? Epa, epa. Epa. Los boludeo. Miren, amigos. Acabamos de mejorar el combo. Salto X y apenas termino la Z. No, qué insano que soy. No, mirá la suerte que tengo. Otro cofre negro. Y apenas salga. Epa, epa. ¿A dónde van? Ok, probamos el combo. Salto X. Termino Z. No. Hueso, hueso, hueso. Vamos a chequear si me puedo aimiar en la boca. Suena muy raro esto. Vamos a tomar agüita. Llegaré. Llega de una. Amigo, me había dejado un negro acá. Ven acá, negrito. Fuma. Esperá, esperá. Me cagaron a palos. No, mirá todo lo que me dieron, man. Con todo esto, mirá. Me dieron 10 minutos de XP por 2. Qué god. Y me dijeron que en la isla del medio hay un NPC que puedo usar los huesos. ¿Cuántos huesos tengo? 118. Me da para espinear dos veces. Death King. Está acá, mirá. El viejito este. ¿Le hablamos? Sí. La sorpresa sale 50. A ver qué me da. XP por 2 me sirve. Una fruta, una fruta. Money. Bueno, me sirve igual. Vamos a ver qué nos toca. Un poco de suerte, por favor. Fruta del con. Mirá cómo aletea. Es hermosa. Pueblo congelado. Me estoy congelando. Un cofre negro acá. Voy a preparar la X. Siempre lo mismo con estos pibes. El aura para poder tener el hacky. El salto aéreo. Lo único malo de el aura es que nos hace negros. Amigo, acabo de conseguir la F. Me siento muy afortunado. Miren mi F. Me hace volar. Vuelo medio tieso, pero está re bueno, ¿o no? Lo malo es que no hace daño. Niuma, niuma, niuma. Creo que con esto ya lo mato. Si este video llega a 10.000 likes, lo más probable es que regale esta cuenta. Así que suscríbanse, dejesen su like y en la segunda parte de este video les voy a regalar esta cuenta con nivel 700 y la Ghost permanente. Este pibe me quiere donar la vida. Otro cofre negro. Estoy teniendo la suerte. Uy, hay shit. ¿Sí podré matar a este pibe? Los tuníe. Uh, le pegué. Ahora voy para arriba. Tuki. Los tuníe. X. Lo maté. No rewards, low level, diferencia, it's too high. Eh, me acaba de salir un cofre negro. De lo mato. Eh, me dio. No puedo creerlo. Qué coincidencia. Alta coincidencia literalmente. Me la como. Me voy para allá. Y lo bueno es que ahora no necesito el barco, puedo irme volando, pero uno no se olvida de sus inicios. Amigo, hay algo rojo acá. ¿Cómo? A ver qué me toca. Sorpresa, comprar. ¿Plata? Eh, la fruta corte. Oficial, tuki, tuki. Esta misión es de las más fáciles. X y Z. No, ya la baineo, amigo. Ya la baineo, literal. Y me falta muy poquito para la C. Que la C es muy buena para farmear frutas. No tienes. Visalmirante. ¿Estará? Sí, está acá. Ya baineo, amigo, esta fruta. Literalmente ya es mi main. Literal. Epa. ¿Qué pegas, capo? Igual no quita mucho este jefe. Creo que no me mata. Creo que lo mato con la X. No. ¿Epa? ¿Cómo esquivé, loco? Una cosa de locos. Estas caderas. Bien, terminado. Ya por fin desloqueé la habilidad C. Vamos a primero hacer el combito de la Z. Luego la X. Y por último la C. La podemos mantener apretada. Así. No, amigo. Está increíble para farmear esto. Wtf. Está muy god. Creo que desde arriba está mucho mejor. Salto y tiro la C. No, amigo. Wtf. Entiendo que se llame revive, pero me está matando el meme. Vamos a probar el combo. X. A continuación la C. Y por último la Z. No, amigo. Está increíble. Aprendí un combo nuevo. El combo es X, Z, C. A ver si me sale. Me morí. X. Z. Vas para arriba. Y en el aire tirás la C. Bajo. Par luz. Hablar. 50.000 pesos me cuesta la capa. Pero esta capa está rotísima. Amigo, me salió un cofre negro acá arriba. Ya estoy preparado para esto. A ver. X. Z para arriba. Y C. Le pegaría a este super boss increíble, pero es que no le quito nada. Le hago el combo. X. Cosquillas. Me acaban de dar el abrigo. Qué suerte que tengo. Igual no me lo voy a poner. Pero está muy lindo. Cómo me queda. Ya ponemos unos a la otra isla. Puntos en fruta. Ya tengo 500. Miren, en este les voy a mostrar un truco. Básicamente el truco es tirarse. Ir para la isla esta. Llaman a los bichitos. 1, 2, 3, 4. Y agarran y se reinician. Y vuelven a hacer lo mismo en bucle. Y paso o no. Pero completen la misión, no como yo. Amigo, hay un scripter. Hay un scripter acá. O simplemente está bugueado. Ah, no. No es scripter. Bien, ya tenemos la isla de prisión. Estamos de pana. Lo malo que estos en especial son un toque de toscos de matar. Pero no importa. 1, 2, 3, 4. Chiquito, una barbaridad. Miren esto. Esto es muy godo. La pelota de la C los empujo contra la pared. La pelota de la Z. Y cuando caigo, X. Esta fruta está demasiado rota. Miren esto. Tengo acá la V. Con la V invoco a básicamente bestias que se cagan a paro por mí. Lo único malo es que se me acaban de morir todas. Yo pensé que eran más resistentes esas bestias. Las voy a invocar y les voy a tirar las habilidades desde lejos. Sí son más resistentes pero a nivel máximo. Ok. Y C. Miren como le tiramos como 40 C al mismo tiempo. Igual está bueno porque ya tengo todas las habilidades. Se murieron. Bueno, vamos a hablar con este chabón que me va a dar la misión del guardián. Y el guardián está muy fachero. Lo único malo es que va a estar un poco duro pero bueno. Ah, con la V. Capaz que es más o menos fácil. Ahí lo reviento con la C. Ya podemos hacer la misión del jefe guardián. Estamos listos. No, no le hago daño con la Z. Bueno, con esto sí. Lo maté. Encontré a este cismito. Tubby. Ahora sí le vamos a mandar cisne. Odio que la hitbox esté un poco bujada. Es re tosco que la hitbox de la Z esté bujada con algunos voces. Miren, le tiro la Z pero se bujó o no le pega. Ahí está. Eh, me dieron recompensa por matar a Renzi. A tu casa. Y ya podemos ir a la siguiente isla aparte. La siguiente isla por fin es Coliseo. Lo malo es esta isla que no tiene voz y que esos enemigos de ahí están re bujados. Pero bueno, me conformo matando a estos de acá. Aparte creo que los voy a poder derrotar rápido con el combo. A ver. X. Z. Y C. Más o menos. A algunos no les pego bien pero igual podría usar la V. Ya tengo la siguiente misión pero no quiero hacerla. Voy a ver. Actualizaron Bloss Fruit así que yo espero por favor que la hayan arreglado. Sinceramente. Gladiador. Confirmar. Por favor. El problema de esta isla era que los NPCs se bugeaban y desaparecían. Voy a llamar a estos cuatro y a ver si se me bugean. Bien, no se bugearon por ahora. Spawnearon dos. Se me desapareció. Sí había bugeado. Me voy para otra misión urgentemente. No quiero seguir más en esta misión. Tenemos la siguiente isla. Bueno, primero voy a llegar a mil puntos en fruta. Y después de llegar a mil puntos en fruta me pongo puntos en combate. Y ya no tengo nada de energía. Y esto con los saltos ya no tengo nada. Islita de magma. Uff. Voy a dejar el video por acá. No quiero hacer tan largo el video para no matar al editor. Pero bueno. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Dale like o te pego un tiro. ¡Pum!